Aquí continuamos en Mudo Villar Café, en un buen ambiente de la zona oriental. La verdad es que me encuentro con una pista muy completa, señores. Él es productor, cantante y compositor. Acá me encuentro con Danny Boyd. Se siente muy bien, muy maravilla a todos. Estamos aquí, lo que dan en este lugar, en su casa. Eso es muy chévere. ¿Dónde está la puya para Danny? Hola, sí. Pues Danny, cuéntame, bueno, me imagino que ahora tú tienes tu propio proyecto como artista. También tenemos que no arrepender cómo hacerse las traducciones que tú has realizado, obviamente. Y la que será que es razón. Se han hecho varios películas con artista muy retagado. Pero ahora tú estás trabajando en mi proyecto, con el tema que está matando, con el que le gusta a todas las chicas, que la bailen. Y no es muerto, y peca la sedúsela. Es lo que hay. ¿Cómo se llama el tema? Los dos fuertes promocionales son peca la sedúsela y que la bailen. Muy felices. Muy feliz. Te ha hablado un poco acerca de la producción que tú ya has realizado anteriormente. Hámonos a ti. Bueno, bueno, hemos acabado el tema muy contagioso. Papito Guayame de Diga, que fue un reggaetón que fue el tema que dio el puje como artista a Diga, la hija de Viviana. Luego también pusieron algo con Viviana, que fue el tema Viviana Maza, que fue el tema que ella hizo. Por primera vez pusieron un reggaetón correcto de guitarra. Eso fue un poco también para Viviana. Ah, pues tú eres el productor favorito de Diga y de Viviana. No, por supuesto, sino como cómico a nivel de cantante y compositor del tema muy bonito bueno. Pues quizá como tu amigo de Indigra, quizá tú no nos traes, porque ya tenemos varios tiempos, haciendo contactos con ella, a veces no tienes tiempo y eso. Así que esperamos que Indigra pase por aquí. Te recomiendo que te hablas preparados. Ah, eso está muy bien. Pues entonces háblanos si tienen actividades próximamente a través de Santo Domingo, así que aprovecha y vamos a entrar. Sí, tenemos varias actividades en varios lugares. 25 tenemos en TV de una fiesta, tenemos dos. Y se aproxima muy pronto un viaje para Miami, ya sé yo que estoy trabajando con los productores. Y pronto tenemos por la zona de Miami, metiendo manos a nivel de calle o del deporte. Pues señores, señores de descarga, nos mandean y les dejamos con Danny Boy. ¡Nosado!